Bueno, bueno, yudiners y yudiners, y pon, lisiadón, is in the house. Hoy os vengo a contar el storytime de cómo prácticamente me partí un pie a la mitad haciendo yudine hace un mes. Sí, pasó un mes desde entonces, pero bueno, entienden que estaba un poco roñado y no me salía de la turbopinga grabarme el vídeo y aquí estoy hoy. De hecho es que ni en estas ni en estas ni nada, yo estoy prácticamente curado. Aquí tenéis el vídeo. Más o menos tarde que nunca. Como ya sabéis, llevo prácticamente toda la vida practicando yudu. Desde que estaba en la barriga de mi madre yo ya me hacía ahí unos buenos uchikomi. Sin embargo, cuando me vine a vivir a mandril, lo dejé de lado, pues porque entre el COVID vivía con J Dalmau y quería caerle bien. Y las pituquiñas, como que piché un poco. Pero estos años me faltaba algo. Y era esa sensación de hacer yudu, ya que es el deporte que más me puede llenar en esto. O sea, ni gym, ni pinga. Para mí ya ir al gym es como el que se lava los dientes. Hay que hacerlo y ya. Pero yudu es como volar. No, era ya en serio, chicos. Echaba muchísimo de menos practicar yudo. Así que aquí en Madrid me inscribí en el yudoclub Sotillo. No puedo estar más contento con semejante club al que he ido. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo entrenar un día de vacileo con tus panas. Que estás un poquito de, bueno, bájale dos, hermano, que te veo muy prendido en ya. Que ir a una concentración nacional donde va todo Dios a partirse la cara a hostias. O pies. Aún sentía que no tenía el level. Pero me dieron la oportunidad de ir a una concentración federativa en el pabellón de Villaviciosa Dodón. Un sitio de las yoyas todo construido de tatam. Y dije, del tiri. Hoy voy a entrenar a una concentración nacional de yudine. Donde se pegan muchos de los mejores yudokas de toda España. Estoy cagado porque me van a partir la cara a hostias. Sí. Me la pela. Y voy a ir en IRL. Una barbaridad, vamos. Juega, voleibol. ¿Y por qué hostias estás cagado, Don Pipas? Si te dejas los cojones todo el día en press de banca. Pues efectivamente por eso. Porque claro, la gente me va a ver, lo primero, con una camarita. Y yo, pero este puto matado, tú, pero ¿qué haces? Y me van a querer partir la puta cara. Así funciona cuando entra un influencer que va vacilando de que está petado. Petado, sí. Petado tengo el corazón del puto cardio de fumar shisha. Así que propósito de hoy, no ahogarme. Siendo sincero y sin tirarme aquí la de que tengo la polla toda gorda. Pensaba que iba a haber bastante más nivel. Sí que es cierto que era una competición donde había mucho nivel nacional, pero en categorías que no son absolutas. Infantiles, cadetes, juniors, pues obviamente alguno de más de 21 años. Aún así dije, voy a ir chill, a retomar sobre todo lo más parecido a lo que es una competición y que salga lo que tenga que salir. En este caso, mi pie. Pero bueno, sé que este vídeo ya dura 80.000 millones de años. Lo estás viendo aquí en la barra de tiempo. Obviamente soy youtuber y grabe todo. Soy puta madre. Por lo menos me saco 5 pavitos pa' un keba. Así que empezamos por el principio. Con mi chorba me voy pa'l pare. Me cago en la puta. Me estoy cagando de una manera descomunal. Debería ser ilegal la cagada que tengo en la puta barriga. No hice mi calentamiento épico. Porque yo soy especialito, ya sabes. Y como tengo escoliosis y el cuellito un poco wonchis, el mío especial es, efectivamente. El que me hago siempre en el gym. Me van a apuntar. Más nervioso por el IRL que por el propio Judine, tío. Bueno, ya sabes que me la puta suena. ¡Estamos clear! Dime que hay un váter por aquí, tío. ¿Qué haces? ¿Haces exposión para deportistas? ¿Tú eres deportista? Yo sí, ¿no ves? ¿Tú estás impetada? Claro, pudo. Vamos, palantina. Casi me he echado. Dímelo. ¿Tú vas a entrenar? Sí. Me vine a grabar. Hablé con Carlos y la Fede. Sí, 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 sí. Gracias. No me dio pinta de judón. No, tú no eres judón. No tengo pinta de judón. Mi abuelo dándome consejos sexuales. ¿Qué atraviesan si a tomar por culo? ¿Qué dicen los OGs, brother? El puto Javi Gómez. ¿Me tienes a dar unas piñas o qué? Javi Gómez. De lunes. De buena mañana, ¿no? Voy a enfocar por aquí porque es que si no igual sale una turbopichula y no me apetece. ¿Qué hacemos? Llegamos tarde de la hostia. Si sale una pirola que me banen y me a tomar por culo. Voy a echar un meado, bros. Estoy cagando. Más ready. Imposible, vamos. ¿Vosotros vinisteis por la mañana? Que va, ¿no? Venís para dar piñas ahora. Va a hacer su hielo, su puta madre. Ah, tío. Madre mía, las piñas que hay. Las madres que me pagan. No soy consciente. Puedes tomar por culo. Y a tomar por el puta culo. Y a tomar por el puta culo, bro. Mamma mía del amor hermoso. A ver si encuentro a mi hija. No he ido a una concentración con tanta peña en mi puta vida. ¿Qué haces tú, tío? Llegas tarde. Es que eres un mierda, tío. Ya lo sé. Es tu chica, ¿no? Es mi chica. Puedes saludarla, si quieres. Hola. Con línea lanzas. Encantada. Encantada. Sí, ahora voy. ¿Aquí puedes estar con los zapatos? Aquí sí, joder. Ah, vale, vale. Ahí dentro ya no. Tío, hay una exageración de peña. Y esto me he cagado. Estoy demasiado nervioso, te lo juro, tío. O sea, soy el último pringado de aquí y estoy con un puta móvil haciendo streaming. ¿Qué dice cabrón? Me podrías haber dejado un traje, ¿no? Para meterte dentro. Disimulada. Hombre, estoy aquí y yo que me pase desapercibida. La verdad que no. Calientamiento. ¿A ti o qué? Siempre. ¿Qué? Para. ¿A ti o qué, bro? Con Dios, me conoce todo el puto. Sensual. Movimiento. Mis amigos, ¿dónde están, bro? Espera que pasen y te acoplas con ellos. No he ido jamás en toda mi vida a una competición con tanta gente, a una concentración. Yo tampoco. No, ya, joder, por llegar puto tarde, no vuelvo en directo. Si por lo que sea cualquiera te dice algo, dirías que vienes de Carlos, que te dejó. Bajo ningún concepto cortéis directo, ¿sí? No, 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 jamás. 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 Todo por mi chorrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el judo? Yo siempre. ¿Cómo estás en el entrenador? Yo como gilipollas aquí. Los reales sabrán, los reales sabrán. Esto es otro entrenamiento físico y aguantar el combate hasta el final. En judo, en la última vez me ganas, pero en la noche, yo te voy a decir, en la noche no me ganas. Vamos a ver cómo acaba esto y a ver si te respondemos, ¿no? Esto es lo que me mata. Quedamos uno a uno, eterno para toda la vida. Luego me ganó él en la fiesta, eterno campeón. Es más el último. ¿Estás aquí en la liga? ¿Estás aquí en la liga? ¡Guay! En 2007, junio. Era junio. Era junio. Y en la fiesta era junio. No sé yo, sí que junio era. Guay, ya le he perdido. No hay ninguno amarillo como yo. No te veía. No te veía. Te lo juro, estoy muy. Estábamos intentando localizarte. Ah, vale. Azul, solo yo, porque es de Galicia. Carlos, el mejor profe. Aquí, que hace todo posible. Que nos ha dado permiso para grabar. No sé por él. Todo lo que queráis. Mira, he hablado con la presidenta y me ha dicho, soy el longevo. Toda la gente dice que voy a recibir unas romántas de ti. Sí, sí, sí. Pero que está muy fuerte. Algunos centímetros más tarde. Estoy en mal sitio. Me estaba estresando. Me estaba estresando. Estaba aquí de repente una oleada de gente y yo, perdón, perdón. No, pero es que es combate ya. O sea, yo he hecho literalmente dos técnicas y hala, combate. Sigo más frío que un puto pingüino, te lo juro. Estoy en el directo, nadie dice nada. Voy allí. Pipas, ¿te importaría hacer el primer combate? Y yo, sí, me importa, no hacer. Solo gente de mil kilos. Pero es exagerado la puta peña que hay. Boceando. Si ves que no puedo hacer es que me desmayé, ¿vale, bro? No, no, no. Si ves que de repente hago así, es que me dio un bajón de puta. Per, perreito, per, perreito. Si le tiran a mi novio, se corta. No, no, eso se quita, eso se quita. Solo se le deja bien. Y épale aquí al Pipas del presente comentando. La verdad es que me sentía bastante bien. Me sentía ágil, fuerte, durote y bien cabrón. Lo que sí notaba un montón es que no habíamos calentado prácticamente nada. Mira, eh, buena peña la metí. Es así, es así, en primer plano. Pero me notaba frío. Me dolía el culito, tío. Y ahí, de hecho, ya me tiré porque me dio el tirón de mi vida, vamos. Tiro del culo. Entre haber llegado tarde y no calentar lo suficiente, tenía los músculos muy fríos. Me lo has roto en el primer combate, ya me lo has roto. No calenté bien. Per, perreito. Madre mía, 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 madre mía. Ay, 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 ay. La narguita. Tiene que salir tu cuerpo, eres 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 tu cuerpo. Sí, ya está bien, está bien. Vamos al médico. Joder. Te sigo. Empieza bien la concentración. Te sigo. Y este soy yo yendo a la enfermería. Vamos a ver unos pantalones. Vamos, yo te digo. Yo, la he visto a todo. A echarle una cremina en el buri. Se me está yendo el amor, eh, viendo esta imagen. Fue porque no calenté yo. Viene una cosa en el culto. Hola. Piedad de puta madre la concentración. Está perfecto, ¿no, jefe? Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Activado. Muchísimas gracias. ¿Te he puesto una cremita? Sí, una... Uh, pero me dio gustito y todo. Claro, no hemos calentado nada. Es lo que yo noté. Me dio un desgarre por no calentar, bro. Uh, lo bro, se me agarró. ¿El cuarto? Sí, me agarré yo. A ver si del cuarto sigo vivo. No hubo ningún tipo de mala acción ni hostia. Me calenté poco. Me metí ya muy duro de primera. Que se me agarrotó. Suele pasar, pero si no caliento. Te dije yo de mis calentamientos. Se, pero... Eso es que bailamos contra la pala. Vaya culo. Siempre ando clean, siempre ando full. Tras calentar un poco por mi cuenta con mi panel rupias, la verdad es que ya me sentía muchísimo mejor. ¿Es mejor? No, es que no estoy mal. Te quedo pillado. Agarrotado, claro. No tengo mis microtons por aquí. Ya entiendo qué fue lo que pasó. No, no. ¿Quieres hacer este? Venga, vale, metemos. Más ágil, los músculos más calentitos. Y estaba mi Amazon Prime. Hostia, no entiendo nada, pero me gusta. La verdad es que tuve muy buenas sensaciones, tanto en los agarres como en los desplazamientos. Y en ningún momento noté una sensación de peligro de que me pudiese tirar. También empecé bastante chill, porque este pana literalmente debía tener 12 años. Pero oye, se le metía cabrón, ¿eh? Estaba bastante duro. 62. 62. 95. Aún así, se notó que no usaba código FLESCIDINE en MyProtein, así que le tuve que meter un par de piñas. Aquí Carlos diciéndome que me relaje, que vaya chill, que no me lesione. Vidente el Carlos. Me veo bien, me veo fuerte, ágil, pensando, pero ¿qué me falla? Cardio. Puto cardio, de los cojones. Si hubiera sido un combate real, al primero ya se acaba. Claro, pero tienes que aguantar. Claro, pero no es real. Hay que aguantar todo. Es una movida. Yo es que solo os veo haciendo raca-traca-tal y no me entero de nada. No, 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 no. Ahora sí que necesito mis MyProtein. Y te baje Dios a darme un beso en el culo. Un hater. Sigue haciendo las perrotas de siempre. Sonríe mientras lo hace Randori. Vacilar de peso y preguntar si está bien el otro después de meterle una piña. Qué rabia de chamar a la madre que le parió. ¿Sabes quién es? Bastero. El más hate. El más hate. Bastero, I'm waiting for you. ¿Qué quieres hacer? Vamos al siguiente. Vale. ¿Vale? Lo localice. Jari localiza mis zapatos. No. 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 Ahí van dos kilos. Dime, brother. ¿Haces? Ya tengo, pero el quinto sitio... ¿O no hay quinto? Tenemos que hacer ocho. Venga, pues hacemos cinco. El quinto. Activo. Luego pregúntame, porque no me olvides del orden. ¿Quién es? Alex. Vale, yo René. Encantado, tío. ¿Qué dice el chat? Te voy a comprar una bici estática. Pues para chumplar todos los días cuatro veces para el cardio, Fleck. Me parece bien. ¿Qué había dicho Bastero una vez que me partijé? Te voy a inflar a hostias. Y me dijo, lo único que me vas a inflar son los huevos de tanto por culo que te voy a dar. Noto la pierna menos suelta, ¿sabes? Del tirón. Claro. La noto como tiesa. ¿Qué pierna es Otobete? ¿De qué pierna estamos hablando? Calentamos muy poco. Reduzco que ellos vendrán calientes de por la mañana, pero bueno, yo también me he dicho por la mañana fresca, ¿vale? Y joder, si viene calentito. ¿Viste de primeras cuánta gente fue a farmacia con la falta de calentamiento? Ah, ahora sí que lo noto duro. Un olor, en verdad, ¿eh? Acostumbrados al shoti, esto es aire fresco, bro. El Valhalla. Con este hacemos todos los putas días. Oye, Mery, métete ahí, coño. Sí, hombre, me voy a meter yo. Si te le he dado un tirón en el culo, a mí ya me da en la vida. Estaréis preguntando, ¿por qué no hacéis con el Rupert? El Rupert y yo entrenamos todos los días. Hay que buscar gente nueva. O sea, que te aburres de lo mismo todos los días. Quieres tratar gente nueva. Muy bien, Alejandra. ¿Cómo vais? Deciros algo. Aquí estamos entrenando. Aquí estamos. Y ya. El quinto sí, bro. Sexto sí, sexto sí, sexto. My Protein sabor cola. Sabor cola. Sabor cola. ¿Cola o no? Compartiendo los buenos My Protein. My Protein sabor cola. Código flexibene. Va, voy a coger. Se culo natural, no plástico. Pidió un Magi por aquí, pero no me acuerdo. Estaba fuerte, ¿eh? Quédate esperando y el que se acerque. Hola. Si no aparece el mío, hacemos A. Ah, se lesionó. Vale, vale. Me falta la música. Os lo juro que yo ya no sabía con quién iba. Mi pana me falló, así que me puse con este tío. En lo que respecta a fuerza y habilidad, muy bien, pero sobre todo notaba que me fallaba el cardio porque fumo shisha. Pero, ¿qué te lo jodos? La esquina de la muerte. Te tendría que haber cogido los My Protein como los boxeadores y llevártelo. Con la pajita. Claro. Estaba duro el cabrón, ¿eh? Y pesaba poco. Lo decían en el chat. Decían, el flaquito engaña. Igual es 73, o sea, no está muy duro. ¿Te pones uno? ¿Eh? ¿Te pones uno? Es que no sé ni qué tengo, tío. Te pones conmigo, ¿eh? Porque tú no apareciste. ¿Y tú no quieres conmigo? Pues ya no hago contigo. Tienes que no has fumado, ¿eh? ¿Tienes que hacer más ahora? Fumo una shisha, bro. ¿Qué tienes que decir? Esto ya lo tengo. Hacíamos el siguiente, ¿no? Perdí la cuenta. Sexto. Y el siguiente con este pan. Ya está, ¿no? Completo. Bro, pan o hermano. Y luego el Manin que te pidió allí al fondo. Bro, pan, hermano, Manin. No, Manin iba antes. Ah, Manin iba antes. Claro, bro, pan, hermano, Manin. Y luego conmigo, pero en la cama. Es bro. Es bro. My Pirulines. Bueno, por ahí estaba. Ahí, ahí está. Ahí lo veo. Es como ver una luz. Gira muy bien. Te lo agradezco, bro. ¿Tú? ¿Qué pedo? ¿66? ¿66? ¡Hijo de puta! Esta broma, ¿eh? ¿No me quedaste campeón de España o algo? No, no, no. Vamos a ir al de España ahora. Era como hacer con un árbol, ¿sabes? Un árbol a la Sol Club de Valdemur. En el Uchimata, yo normalmente suelo no caer. Y hubo una que casi me la llevas, tío. Muy buena, pues es lógico. Tío, yo soy menos 90 y ese cabrón. Para pesar tan poco este chaval, de verdad que era muy bueno. Y me hizo sufrir alguna que otra vez. Me estoy sudando y no me estoy moviendo. ¿Otesora financiera? ¿Cuál me sobra? ¿El octavo, no? Sí. El octavo, le damos. ¿Puedo dejarte con la mano así? No sé. ¿Cuál hacíamos? ¿Cuál? No lo sé, pero yo creo. No, creo que era el sexto, ¿no? Yo voy a ir ahí y el que venga vino. Del uno al cuantos y vas corriendo de aquí y vuelves. Le pego uno a dos, tienes tu nada. Del uno al cuantos. ¿Esto lo hace? ¿Esto lo hace? Uno, dos, tres, uno. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Uno, dos, tres, dos. No, yo si quieres, ¿eh? No, 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 no. ¿Estás en directo? No, es un video para mi abuela. Ah, vale. Ah, abuela. Igual te la haces, bro, pero pega. O sea, ¿y todo yo? A mí me reta, ¿eh? A mí me reta. ¿Sabes a hacer croquetas? Pero las mejores. Pua, pues ya está. Ya está, ¿eh? La comes y después la salmón de. Muy buena, hermano. Ya no me pidas, no, pero. Lo de Golden Score. Tío, estoy reventado. Explica tú lo que es Golden Score. Dime lo que marca o gana tu combate. Caiga de lo que caiga. O sea, wasabi o hip-pong. Wasabi, eso pica mucho, ¿no? Pica full de mango. ¿Cómo es este? Pero lo cambié, bro. Pensaba que estabas ahí. Ese era el tercero, ¿no? Yo no sé, bro. El que tenga libre, tú te compras. Y bueno, aquí tenéis mi cuarto combate. La verdad es que estaba ya bastante rodado. Eso también me lo hacía mucho, ¿eh? Eso no, eso no me lo hacía. Me sentía muy ágil, muy fuerte, pero seguía sin aguantar los cinco minutos de randor y que te juro que me ahogaba. Pero es que, como no sé mucho de judas, le estoy viendo hacer como culebrillas, pero no me entero mucho. Quieres que lo comente. Coméntalo, coméntalo. Tenemos al Pipas, un poquito agotado ya, ¿no? Buscando hacer un niño. El barridito. El barridine, ¿no? El barridine ese. La ramanga. Tiene agarrada arriba dominado. Tiene posición patirante, pero... Está viendo un poco la pirora, ¿no? La verdad es duro. Nada, cuando cae boca abajo nada, no nada. Eso es cuando cae de espaldas. Cuando cae de espaldas y si puedo, cuando cae de costado, pues a ti igual le saca 15 kilos al otro. Pero el otro está resistiendo. No, 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 no. No quiere quedar mal para las churbitas. ¿Por qué nos gusta? Por mis churbitas, ¿no? ¿Y eso ya cuenta o no? Sí, 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 cuenta. Ah, ya cuenta. Ya acabaron. Está muy fuerte la gente aquí. Me da un ataque. Puta madre. 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 Traigo los Mike Proteins. Gansa, gansa. Acostumbrado a cerrar dos de tres, me ponen uno de cinco. No puedo hablar, no puedo hablar. Te exigo todos, hermano. Lo siento, tío. ¿El mundo quiere tirarme? Es que son ocho y ¿cuántos tengo? Todo el mundo quiere darme hostias, ¿y qué dije? Me da un jamal. Estoy notando la hostia. Por no haber llegado antes y calentar. Venimos con mi horario influencer de levantarme a las cuatro de la tarde, así que... Si compitiese, competiría a noventa. Pero es muy duro. Se nota que hace especial ilusión tirarme, ¿sabes? La presión de la cámara, yo creo. Quiere quedar todo el mundo al lado. Claro. Se nota que la gente quiere meterme. ¿Es este, hermano? Sí. ¿Este, no? Perfecto, tío. No sé quién me lo pidió antes. Vale, ¿cuántos me han pedido? Es que no lo sé. No lo sé. ¿El siguiente lo tiene? Tú y luego tú. De puta madre. Lo siento, tío. Ya tienes más de ocho. De ocho problemas de taquitarme. Por el momento, no me han hecho ninguna puntuación. A mí no me han marcado nada. Tampoco he estado como cerca. Excepto en una acción del otro chaval, del que era altito de edad. Pero todas las hostias que veáis es punto. Si le tiras una vez de espaldas, ya ganaste. Te acabó el combate. Si le tiras de lado, es medio punto. Claro, tienes que tirar dos veces de lado. Dos veces de lado para caer y ¡pum! Es el culo, tío. Esto es la hostia. El intra-entreno, maltodestrina y EAA. Para mantenerse más activo y tener un subidón de carbohidratos instantáneos. Ese de ahí es el que me rompió el hombro a la mitad. ¿Qué? El profe. Claro. Ya que me lo debilitó. Estaba yo, pesaba 70 kilos. Claro. Un desnutrido. Nada más empezar este combate, con todo el respeto del mundo, llánate que el chico o no sabía o no quería hacer judo. Ya que sin siquiera llegar a completar la técnica, el tío se tiraba al suelo. Y fueron tan solo pasar unos segundos hasta que... Se dejó caer y me dobló el pie a la mitad. No era capaz de describir el dolor que sentía en ese momento y empecé a ver todo blanco. Pensaba que me iba a desmayar del dolor. El médico tardó mucho en venir porque no sabía que me estaba pasando algo verdaderamente grave. Ya que tengo el umbral del dolor muy alto y no estaba ni gritando ni llorando. Pero os puedo asegurar que pensaba que mi pie estaba roto. Sentía el mismo dolor o más aún que cuando me partí el hombro a la mitad. Aquí llegó el médico y me empezó a preguntar qué fue lo que me pasó. Pero de verdad que no podía ni explicarle de tanto que me estaba doliendo el pie. Era una sensación terrible que pensaba que me iba a desmayar en cualquier momento. Así que me llevaron a la enfermería para analizarlo más a fondo. Empecé a explicarles cómo lo sentí pero de verdad que el dolor era tan terrible que no podía mantenerme quieto. Y ya empecé a acojonarme y a imaginarme lo peor. Las uñas de los pies me habían tocado el empeine. Y el médico con solo tocarme vi las estrellas. Me dijo que era una zona muy complicada y que lo más probable es que hubiese sido o el esguince más tocho o sencillamente me hubiera roto un hueso. El dolor era inmenso pero la impotencia que sentí en ese momento fue demencial. Así que me fui del tatami y busqué un sitio donde sentarme. Pensar que tendría que escayolarme y dejar de hacer judo y gimnasio durante mucho tiempo me rompió por dentro. Así que rompí a llorar. Y aquí vino la chorbita a ayudarme a tratar de consolarme pero bueno. Deciros que esto no es algo normal que suela pasar en el mundo del judo pero obviamente siempre hay un riesgo y puede pasar y en este caso me lo comí yo. Me alegré de que fuese a mí y no a mis compañeros ya que ellos viven el judo en su día a día y yo pues quieras que no, no soy competidor. Y el hecho de partirme un pie no me perjudicaría en mi vida laboral. Pero como es lógico tenía una impotencia demencial. Sobre todo porque no quería perjudicar al club que me acogió y me dio la oportunidad de grabar y hacer todo en directo. Y no quería tener que costarles ni un solo euro en ninguna operación ni en absolutamente nada. Me asusté mucho tío. Es una sensación horrible tío. O sea no tengo mis uñas aquí. No quiero perjudicar al club ni a la organización ni nada. Digo de corazón que el judo es un arte marcial hermoso. Cuando dos personas saben hacer judo, vuelan, andan ahí. Y obviamente siempre hay un riesgo como en cualquier deporte. Pero shit happens. Bro literalmente es la única frase que puedo decir. Se han portado genial. Los chavales han estado super guay conmigo. Todos querían hacer combate. No es culpa de no ir. Se han portado todos super bien. Y no os creáis que es porque estaba yo en directo ni hostia. Son todos así. Un arte marcial hermoso donde la gente es la polla en su gran plenitud. Me agradezco mucho que me inviten a cosas como estas. Y que me den la oportunidad de poder retransmitirlo para dar la visibilidad al YouTube que se merece. Así que nada. Obviamente sé que la de YouTube te la sabes y te saltarás esta parte de explicaciones. Porque quieres ir ya a ver la desgracia y cómo me escalló la en el pie. Sin embargo me gustaría hacer un par de aclaraciones para todos los tontitos que me tiraron beef en TikTok sin justificación ninguna. Y explicar cómo lo veo yo. Hay una cuenta que suele subir full clips míos y subió el vídeo en el que me parto el pie. Y en los comentarios hay cosas del palo. Pero si solo ha hecho con niños pequeños. Brother. Hice con quien me pedía. Quien quería hacer conmigo era bienvenido. Pero si te das cuenta me habían pedido más de 20 personas y yo ya no sabía ni cómo distribuirme la gente. Que parece aquí de puto flipado. Soy streamer. No, pero es que es la puta realidad, tío. Si me hubiese pedido. Muqmahedob, campeón del mundo de 90 kilos, hubiera hecho sí. Si me hubiese pedido mi primo Simón hubiera hecho sí con toda la gente que me pidió. Estaba dispuesto a hacer judo con él. Claro que sí. ¿Qué debía haber hecho? Poneos en mi situación además estando en directo. Me pide este chavalín y le digo que no. Ey, ¿haces este combate? No, contigo no. Con la gente que acabo de hacer sí, pero en específico contigo no hago. Eso hubiera sido mejor. Luego más gente que dice a ver si así aprendes a hacer con los de tu tamaño. Brother, es que eso no tiene ni puto sentido. Yo creo que es un acto de valor y de honor hacer con gente que pesa mucho más que tú. Porque quiere decir que te va a suponer un esfuerzo mayor. Obviamente va a costar más tirar a alguien que pesa 120 kilos que a alguien que pesa 30. Yo espero que lo entendáis. Hice con quien me pidió. Entiendo que a los chavalines les hacía ilusión y obviamente hice con ellos. A la par que tampoco hice con ganas de matar. Fui a hacer judo chill y yo considero que no lesioné ni le hice daño a nadie. Entonces nada, para que sepáis que hay muchos ratatopos albinos furulando por las redes. Pero me sudo una puta pinta porque se están bajando este vídeo y me están dando dos centimitos. Así que chilling. Venga, vamos para el hospital. Me duele, me duele. ¿De Carlos o aquí yo? Soy yo. No, tú no eres Carlos. Lo soy del... Liberal, con un pie prácticamente roto. ¿Qué dice Mary? Ojalá te pongan una escallora, así te la puedo filmar. Sí. Gracias, cariño. ¿Quién necesita enemigos? Que hago un conocercito. Entrando en las backrooms. Ay, ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Joder, se me metió la pirola para adentro, te lo juro, tío. Estaba yo todo cagado. ¿No lo viste? Era una nave espacial, tío. Sí, yo vi, pero luego me tiró la puerta. Madre de Dios. Ay, la madre que me ha dicho. No, 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 no. Pedalgo, pedalgo, te lo juro, pedalgo. Yo a mí mismo. Te lo tienes que atopillar. Hombre, no, piso. ¿Cómo que? En la lorcita, no en el ombligo dentro, hombre. Bueno, creo que el ombligo me hace piso. Pero que no te lo tienes que poner en el ombligo, es en la lorcita del lado. ¿Cómo te lo vas a enchufar dentro del ombligo? Ay, yo lo espero. No pasa nada, venga, empuja, sin miedo. ¿Has pinchado el todo, lo hacías? Sí. Pues fuera, ya está. ¿Ponemos el tapón? Sí. ¿Pon el tapón? ¿No ha sido terrible? Pero bueno, no os preocupéis, mi gente. Ya está todo al 80% curado. Y mañana vuelvo a entrenar. Voy a ver sensaciones. A ver cómo me encuentro, si puedo ponerme de puntillas. A ver, bailar ballet, desde luego, no voy a poder. Pero ya empiezo a retomar la forma. Porque os dije que tenía una sorpresa. El día... No sé qué era eso. ¡27 de mayo vuelvo a competir! Me voy a partir la puta cara y me da pela una barbaridad, bros. Es que salgo de una lesión. No me va a dar tiempo ni a entrenar. Pero ahí voy a estar en los putos tatámen dejándome la pinga. Porque es que esto es lo que me hace feliz. Es lo que me hace sentir puto vivo. Y para que sepáis que obviamente lo grabaré. Lo retransmitiré en IRL en mi canal de la plataforma morada. Y como mensaje, que no os rindáis nunca, coño. Hay que hacer lo que te hace feliz. A mí, desde luego, es el judo y me grabar vídeos. Pues estoy en mi puta salsa. Hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Aunque haya sido una historia un tanto trágica. Si queréis más vídeos de judo, por favor, tío. Dale like y comenta que no te cuesta nada. Y es la manera que tengo yo de saber que te gusta el vídeo nada más. No te pido dinero. No te pido una paja. No te pido unos chupis. Un puto botón para saberlo. Y que mi vídeo llegue a más gente. Nos vemos en la próxima. Os quiero la hostia. Y sois mis panameras. ¡Chao!